Hola, primero que nada feliz Halloween o día de muertos. En este video quiero presentarles la atracción más bizarra y el evento más traumatizante dentro de lo que a Jurassic Park se refiere. Durante Halloween Horror Nights 12, Islands of Fear que son las islas de la aventura de Aka transformadas para el evento de Halloween de Universal, en concreto la isla Jurassic Park se transformó en Jurassic Park Extinción, donde la energía se apagó de alguna manera, permitiendo que todos los dinosaurios se desbocaran alrededor del parque. Peor aún, un científico de Jurassic Park llamado Dr. Burton creó accidentalmente híbridos como Man Baradiloposaurus, Terridaptil y Tridinoman. Además de estos, la criatura que patrulla en toda la isla es el Grenadine, un monstruo marino hecho mediante la hibridación de varios animales. Una de las casas del evento fue Proyecto Evolución. Y ya conociendo este dato, esta parte de Jurassic Park tiene un recorrido que les diré a continuación. Los huéspedes se hambre en camino a través de una base en ruinas del parque jurásico. Varios trabajadores ensangrentados le piden al huésped que huya de la carnicería, incluido el Dr. Burton, el hombre responsable de estos mutantes. Los velociraptores saltan de los arbustos en busca de presas. En el camino, los huéspedes encuentran los horipilantes restos de uno de los triceratops, con la cabeza arrancada de su cuerpo. En algún momento, los invitados se encuentran con los híbridos hombre barra dinosaurio mencionados anteriormente, queriendo que sean su próxima comida. Cerca del final de la atracción, el cadáver del Dr. Burton se ve colgado, probablemente asesinado por sus criaturas. Estas criaturas son totalmente bizarras a mi parecer, como el Dilophoman, esta criatura mutante fruto de la mutación gentética de Adn de Diloposaurus y Homo sapiens sapiens. Dicha ser aparece en el especial de Iowen de la Isla de la Aventura en el parque temático de Universal Florida, fue diseñado en base al arte conceptual descartado para la película Jurassic Park IV ahora conocida como Jurassic World, en el cual aparecían varios híbridos de humano y dinosaurio. Y como esa, está el terridáctil, esta criatura mutante fruto de la mutación genética de Adn de Teranodonium o Sapiens sapiens. Dicho ser aparece en el especial de Iowen de la Isla de la Aventura en el parque temático de Universal Florida, fue diseñado en base al arte conceptual descartado para la película Jurassic Park IV ahora conocida como Jurassic World, en el cual aparecían varios híbridos de humano y dinosaurio. Y ya para acabar, el Tridinoman es una bestia creada mediante ingeniería genética que une el Adn de Homo sapiens sapiens, triceratops y dinosauronte. Ahora, con la criatura más extraña, curiosa y interesante el Gwennendu, se dice que es una serpiente marina creada a base del empalme genético de varias especies de peces abisales, serpientes y artrópodos. Este fue creado para la noche de horror de Iowen, de la Isla de la Aventura de Jurassic Park del Parque Universal Studios en Orlando Florida. Se crea una serpiente basada en la conexión genética de los Graboids de la serie de películas Tremors, Calamares, Serpientes, El Pez Yemo y Rape Abisal. Fue creado por el artista de efectos visuales Jim Udenberg. De hecho su nombre Gwennendu no es más que el apellido Udenberg dicho al revés. Y ya con esta información concluimos la atracción terrorífica de Jurassic Park, con cosas bizarras como la cabeza de triceratops colgando los híbridos horipilantes. Y pensar que no estuvimos tan lejos de verlo, en lo que fue la cancelada Jurassic Park 4 que tendría híbridos entre humanos y dinosaurios, lo bueno de esto es que gracias al dios Barionix esto nunca ocurrió, ni ocurrirá. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en una próxima. Bueno ya que acabó el vídeo, les mostraré metrajes originales de la atracción XDXDXDXDAAA Agria. There is no safety or security when it comes to the prehistoric creatures in Universal's Jurassic Park. We took the theme that follows the movies, which is where the dinosaurs have gotten out of their existing cages and now roaming the island free. And free they are. Packs of velociraptors stalk their unsuspecting prey, humans. Mutant half men, half dinosaurs, are the hideous victims of a scientific experiment gone terribly wrong. Buried in the middle of this prehistoric predator's playground is evolution, an outdoor haunted maze. Evolution is a fun event, the Triceratops that you see asleep in the beginning and then basically gutted at the end was really a nice touch. The Universal designers used an existing attraction called Triceratops Discovery Trail to create this haunted maze. Our Triceratops animatronic in Discovery Trail isn't very threatening, it's not very scary. So what we did to remedy this is we built this stockade around here and we busted up all these big holes through here to make it look as though something violent and terrifying happened in here. Then to try and get heavy, quick movement inside, we have high-powered strobes placed around the stockade. And as they fire quickly, it makes it appear as though this animal is moving very quickly. Then, of course, we have a busted up, bloodied up Dr. Burton who comes right at you at this hole. Then later on, you'll see another animatronic of Dr. Burton after he's met his demise. We wanted to show the terror and the horror of some of these half-dino, half-human creatures that Dr. Burton created in his genetics labs. So we got a prop from the movie Lost World, which we had in our warehouses here at Universal Studios. And we made it look as though it was ripped right out of the animal, as though it got torn right out, spinal cord and all. And the interesting thing is our prop builders just used A-B foam for all of this goo and gore, the same kind of insulation foam you'd find in any hardware store. Are you ready to come face to face with a Velociraptor? Then it's time to enter evolution. There is little hope for you considering the fate of Dr. Burton. This trek through the jungle will bring you face to face with mutant creatures you've never even imagined. Imagine... This is a great deal. This and theseals have been remembered. It's a great deal. It's an important part of a attraction. You would be having a great deal. That's the same way. This... This is the same way. Gracias por ver el video.